No se pierda esta noche en el reprise Hablemos Claro. Creo que cometió un pecado de soberbia la Asamblea Legislativa al elegir a un militante expreso de un partido político que no lo negaba. Era una forma de retar a la sala de la Constitucional y creo que la sala también agarró el reto y dijo, bueno, nosotros tenemos la potestad, ejerzámosla. Y lo han ejercido, pero en ese ejercicio yo creo que esto es para discusión también teórica el caso, para que lo discutan los requisitos de los abogados. Si realmente violó los requisitos o no la elección de Salomón Padilla, pero insisto, como tienen la potestad, lo hicieron desde mi punto de vista, incluso rayando un poco en que se fueron a los extremos que pudieron haber incluso de alguna manera cargado demasiado la argumentación en contra del derecho de militar en un partido político. Hablemos Claro, de lunes a viernes, 6.30 de la mañana. Y su reprise, 10 de la noche, a través de Televisión Oriental, Canal 23.